¡Vamos, papi! ¡Dispara, dispara! ¡Dispara! Dispara Dispara ¿Cuántas conmigo? ¡Maja adelante! ¡Toma! ¡Fresco! ¡Eh! ¡Cogí el carro! ¡¿Qué es eso?! ¡Patienta! ¡No hagas algo estúpido! ¡No! ¡Ay no me caí! Diablo, mano Aquí tiene el otro, aquí tiene el otro No tengo mucho de shotgun, pero... ¡Papio, ahorita! Yo creo que moriste por mi culpa, sin querer La gente en el... No va a revivir Este... Pensé que tenía una pistolita, loco ¿Yo con el carro? Sí ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera que viene por ahí! ¡Tengo uno! ¡Tengo uno! ¡Abajo! ¡Uy! ¡Me he caído! ¡Me necesito balas Leo! ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira aquí! ¡Suscríbete!